Di mamá, di mamá Mi querida madre Y eso que yo hice, era por mi madre Ella me cuidaba, a ella no le gustaba Y yo llegué a la tarde, es todo por mi madre Es todo por mi madre, mi querida madre Y eso que yo hice, era por mi madre Ella me cuidaba, a ella no le gustaba Y yo llegué a la tarde, es todo por mi madre Es todo por mi madre, mi querida madre Es todo por mi mamá, es todo por mi mamá, mi abuelo indesca Es todo por mi papá, papá en lo que yo quiero Aunque separados siempre nos vemos Jódete si quieres hundirme, lo primero es dinero Los segundos ser un poco más humilde Ser un poco más listo que esos bitches Mírame, siempre activo Necesito sentirme más vivo El Hassel me agobi, no hay forma de librarme de él Dicho duro every day Meditaron para eso, para hacerlo bien Lo hago solo con mis contactos Y eso que yo hice, era por mi madre Ella me cuidaba, a ella no le gustaba Y yo llegué a la tarde, es todo por mi madre Es todo por mi madre, mi querida madre Lo amo, amo ser libre Esta mierda no tiene precio No me sobra el dinero Sé que las ayes hablan por cada movimiento Fancy me, todo lo que tengo I got it Mi estrés soy un enfermo por la mamá Mi amor siempre eterno Por ella mate como mafia en Palermo, nega Ellas son verdaderas amigas Dedicado a tu imá, dedicado a ti pa' Y hasta el resto no me importa nada Y nada, world Only my blood It's all my friends, we've been gone It's all about to fake it, so hater If we fuck inside up Let's go Y eso que yo hice, era por mi madre Ella me cuidaba, a ella no le gustaba Y yo llegué a la tarde, es todo por mi madre Es todo por mi madre, mi querida madre Y eso que yo hice, era por mi madre Ella me cuidaba, a ella no le gustaba Y yo llegué a la tarde, es todo por mi madre Es todo por mi madre, mi querida madre Ella me cuidaba, a ella no le gustaba Y eso que hice, era por mi madre Y yo llegué a ver con la tarde, seems a que me cuidaba Y yo llegué a la tarde, me beat AcrossES PP